La policía estatal cometió abusos y excesos en su tardía intervención para imponer el orden durante los disturbios realizados por anarquistas en la marcha del 2 de octubre. Esto es lo que sucedió en la calle de Bustamante, esquina con Dr. Pardo, en el jardín y la iglesia de San Francisco. Comerciantes, niños, mujeres, hombres ajenos a los disturbios fueron sometidos a revisión, inhalaron gases lagrimógenos arrojados por la policía. Los agentes de la ley irrumpieron en la iglesia de San Francisco. No preguntaron, no investigaron y detuvieron a quien se les hizo sospechoso. Esto pasó con dos jóvenes balconeros que trabajaban en la iglesia. ¡Estamos trabajando! ¡Estamos trabajando! ¡Estamos trabajando! ¡Estamos trabajando! ¡Está mi herramienta! ¡Ey! 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 ¡Ey Secretaria, 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 no, 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 porque estamos trabajando ahí, estamos trabajando, hey, suétenos, estamos trabajando, estamos trabajando, ¿me entiendes? La indignación del sacerdote, comerciantes y ciudadanos vejados por policía, fue hecha pública. Se llevaron a mi hermano, se llevaron a mi hermano, está chameado conmigo. ¿Se ha gastado una policía? Sí, sí. Oiga padre, ¿qué opinan ustedes de la... Oiga, pues que se meten sin avisar todavía, pues si esto no es un parque público, es una casa, ¿verdad?, de la iglesia, miren nada más todo el desastre que están haciendo, invadiendo recintos religiosos, yo creo que tienen que venir con documentos primero para entrar a esta casa y a ver qué personas están buscando, ¿verdad? ¿Están preparando alguna denuncia a las autoridades? Pues la verdad se merece porque están haciendo un escándalo acá adentro, las señoras que venden ahí, los que están ahí, miren nada más cómo están haciendo. Ahora con dos muchachos, vienes de todo un ejército, pues eso no está bueno. ¿Quién le hizo este destrozo o qué fue? Esto, sí, acá. ¿Quién, quién? Los policías entre los que murieron. Ahora miren cómo se... Qué poca madre, si eres un pinche gobierno. Ya no me hizo esto, señor. Y yo pienso pues de que es mi letracía que la tengo que reponer. ¿Quién me la va a reponer a mí? ¿Me regala su nombre? Graciela Elena Martínez Ramírez, una señora. Gracias. Con información de MVM Televisión.